Chemoso No tengo un mal recuerdo que me aturda No tengo que olvidar una traición Yo tomo porque si es puro curda Pa' mí es siempre buena la ocasión Y a mí qué me importa Que diga la gente que paso la vida en un mostrador Por eso no dejo de ser bien decente No pierdo mi hombría ni enturbio mi honor Me gusta y por eso me pego al estaño A nadie provoco ni obligo jamás Al fincito mando me hago algún daño Lo hago conmigo de curda nomás Si un hombre pa' tomar un trago a caña Precisa la traición de una mujer No es hombre, no se cura, no se engaña Es maula pa' sufrir y pa' perder Yo tengo bien templado el de la surda No tengo que olvidar un metejón Yo tomo porque si es puro curda Pa' mí es siempre buena la ocasión Y a mí qué me importa Que diga la gente que paso la vida en un mostrador Por eso no dejo de ser bien decente No pierdo mi hombría ni enturbio mi honor Me gusta y por eso me pego al estaño A nadie provoco ni obligo jamás Al fincito mando me hago algún daño Lo hago conmigo de curda nomás Lo hago conmigo de curda nomás Lo hago conmigo de curda nomás